282 atletas de nivel primaria y secundaria participaron en el clasificatorio estatal de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica. La justa atlética que tuvo como sede la unidad deportiva El Ranchito de Panotla realizó su selectivo en las pruebas de pista y campo que representarán a Tlaxcala en la fase nacional. El delegado de estas actividades, Alejandro Cruz Sánchez, mencionó que los atletas que fueron seleccionados tendrán el compromiso de mejorar los resultados del año pasado. Claro, está bueno sacar aquí los mejores competidores para llevarlos a la etapa nacional, que ahora es en Aguascalientes, es un evento que se ha hecho año con año y estamos viendo que tenemos buenos tiempos, buenos competidores y esperemos superar las participaciones anteriores. Impulso de bala, lanzamiento de disco, salto de longitud, lanzamiento de pelota de béisbol fueron algunas de las disciplinas que tuvieron presencia en esta fase estatal. Cruz Sánchez reconoció que el atletismo tlaxcalteca es uno de los deportes que ha sobresalido en la justa escolar nacional. Hemos tenido competidores en el atletismo, a nivel nacional se han traído muy buenos lugares en el fútbol, en balonmano y el voleibol ha andado también por ahí, ya en los cuartos de final. El delegado agregó que estos juegos, más allá de ser de carácter competitivo, el desarrollo de los mismos, tienen como intención crear un hábito de activación física entre el alumnado. Esa es la intención, de sacar los prospectos y de crear en los niños el hábito por la actividad física y por la competencia, que se vayan preparando porque ese es el inicio de su carrera deportiva. La etapa estatal tuvo una participación de 385 escuelas y 1.500 alumnos de las diferentes escuelas de educación básica.